Hola mis amigos, ya estamos aquí en la barra de Xantecomapan Acabamos de llegar, son 7 y fracción Vamos a cruzar Para la playa Aquí estamos en la bocana de la barra de Xantecomapan Venimos a pescar Vamos a esperar al de la lancha que nos va a transportar Para el otro lado Y vamos a ver que nos depara el día de hoy Si hay buena pesca Hay buen sol, hay buen clima Así que vamos a ir al rato Esperando ahorita la lancha Para irnos Hoy martes Toca día de pesca Vean que bonitos paisajes allá Vean nada más Esta es la barra de Xantecomapan La laguna o el río por decirlo así Y más adelante En aquella parte de allá Está la bocana donde se emboca con el mar Para allá vamos a ir A una playa que nos recomendaron Para hacer buena pesca de pargo y jurel Vamos a ver como nos va Así que estamos en contacto Recuerden mi página en Youtube Es Aventuras en los Tusclas Ahí los espero para que vean todo el contenido que estamos subiendo Nos vemos Y ya lo vemos ¿Suscríbete si se nos debugging Y ya lo vemos Y ya lo vemos Y ya «Suscríbete si no могли